Sonny que es tu En San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un beso me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar A veces recuerdo Que fue una ilusión Me desvelo pensando Tan solo en su amor Quisiera dormir Y otra vez regresar Y tener nuevamente Su amor Su amor Su amor Que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar De aquella linda fantasía No quisiera despertar Porque allí fue que conocí Aquella a quien quiero amar Isla bonita Isla preciosa Isla de ensueño Quisiera volver a soñar Y más nunca despertar Isla de sabor tropical De zamba Y de ambiente sensual Allá en la isla bonita Fue donde te conocí Baby, baby Baby, baby �ingo ¿Qué te conocí? Te conocí ¿Qué te conocí? ¿Qué te conocí? ¿Qué te conocí? ¡Gracias!